Un nuevo ejemplo del desorden que produce el alejamiento de las escrituras por parte de una iglesia, son sus comportamientos. Hemos visto ejemplos de todo tipo del desorden en iglesias, y en África, abundan estos casos por alguna razón, que deberíamos analizar en un video aparte. Este es el caso de una iglesia en África, en donde unos pastores con toga, azotan a los hombres de la iglesia. En el video también se ven mujeres postradas en la plataforma. El Bible dice que no se aporte. La importante es que el proyecto de la iglesia es que no se aporte, que no se aporte. Tens a saber si te aporte para el mundo. Si no se aporte. El nombre es que no se aporte. No se aporte. según informa el medio protestia el pastor los azota como un tipo de prueba para ver si son aptos para el ministerio también informan que les dicen a los hombres que no deben gritar mientras reciben los azotes esta práctica de un sufrimiento externo se parece a la idea de sufrimiento y flagelo que enseña el catolicismo pero tú qué opinas déjame tu comentario y regálame un like por mi parte eso es todo nos vemos en el próximo video